Hola, soy Alejandra Ponce de León, pertenezco a esta gran familia hace 29 años. Inicié como secretaria administrativa y actualmente ocupo el cargo de gerente de ventas mayoristas y corporativas a nivel nacional de Dismac. A lo largo de estos años he sido parte de diferentes áreas de la empresa y hoy me encuentro en este lugar gracias a las oportunidades que me brindaron para crecer profesionalmente. Ser parte del crecimiento y desarrollo de Dismac, haber visto muchos profesionales crecer, haber trabajado con muchos proveedores nacionales e internacionales es algo que me llena de orgullo y agradecimiento. Amo lo que hago, doy siempre mi 100% y eso me ha ayudado a conseguir mis metas personales y profesionales. Dismac es mi segundo hogar, es por esto que día a día sigo capacitándome para que mi desarrollo profesional siga aportando positivamente a esta gran familia. Gracias. 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 Gracias.